Nos vemos mañana. Alelu, Grace, justo me iba porque voy a almorzar con ya sabes quién. Déjame ver cuenta. Nicolás sí que es un tarado al perder una chica como Luciana. Pero seguramente está sufriendo mucho. Además no le sacó la vuelta, solo tenía amigas. ¿Amigas? Amigas tramposas. Mira, de repente Nicolás pecó de buena gente con esas chicas, pero no quiere algo más. Grace, por favor, ¿vas a estar creyendo eso? Si Nicolás está sufriendo como tú dices que lo está, fue porque él mismo se la buscó. Ya Luciana sufrió mucho por su culpa. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo trabajo con ella. Es más, qué bueno que se esté olvidando del tramposo de Nicolás. No le digas tramposo a Nicolás. ¿Y se puede saber por qué lo defiendes tanto? Yo no lo defiendo, pero tú no eres quien para insultarlo. Claro que soy quien. Luciana es mi amiga. Y si él le hizo daño, yo tengo derecho a hablar de él lo que se me pegue en la gana. ¿Ah, sí? Tú mucho defiendes a Luciana, ¿no? Ay, me olvidé que te gustaba. Ella es mi amiga. Nicolás también es mi amigo. Por favor, Grace. Nicolás no es tu amigo. Él solo te buscaba porque eres amiga de Luciana. Nada que ver, ya. Nicolás y yo éramos amigos desde antes que Luciana viniera a las lomas. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cuando te morías por él y él te choteaba? Ay, por favor, Kevin. Solo me parecía guapo y ya. Pero tú babeabas por Luciana. Porque ella era buena gente conmigo. Porque a diferencia del pituco atorrante de Nicolás, ella sí se preocupaba por mí y sí era confesiva. Bueno, aunque te moleste, Nicolás es mi amigo. Será amigo en tus sueños. Porque a diferencia de Luciana, ella sí me habla y me mira. No como Nicolás. Que ni existes en su vida. Entonces, si tan amigo eres de Luciana, ¿por qué no te quedas con ella? ¡No lo soporto! ¿Qué pasó, Grace? Kevin, que es un tarado. ¿Qué hizo? Nos peleamos. ¿Por qué? Se puso a defender a Luciana. ¿A defenderla de quién? Yo solo dije que me parecía que estaba muy tranquila después de haber terminado con Nicolás. Y él se puso a criticar a Nicolás y a poner a Luciana como si fuera la víctima. No sigas. Y me imagino que tú defendiste con capa y espada a Nicolás. Tampoco fue así, tía. Yo solo fui objetiva e imparcial. Hija, ¿no te parece absurdo estar peleando por problemas de terceros? Ay, mamá, pero Kevin tiene la culpa. Me saca de quicio. En cambio, el churro de al frente le saca suspiros. Suspiros y nada. Ya, no. Grace, hijita, ¿te has puesto a pensar realmente? ¿Por qué estás con Kevin? Usen, no me pongo a pensar en eso. Creo que deberías. Kevin es buena gente y me quiere. Pero es que a veces es insoportable, mamá. Pero es normal, ¿no? Las parejas se pelean. Sí, es normal, pero también es normal en las parejas que se aman que uno suspire todo el día por el otro, que sonrías cada vez que lo ves, que te sientas protegida, renovada cada vez que te abraza. Es lo que yo sentía por tu papá, Grace, y en su momento por Carlos Cabrera. Y no veo que eso te pase a ti, hija. Charito, Gracicita tiene en su cabecita a otra personita. Ya, me callo. Tía, lo que yo te he contado de Nicolás ha sido hace tiempo, ya no me gusta. Ah, mira, justo ahí viene. ¿Dónde? Es una broma. El hecho de que Nicolás ya no me guste no significa que me sea indiferente tampoco. Bueno, eso solo lo sabes tú, Grace. Pero, hijita, te voy a decir una cosa. Solo tú sabes lo que realmente hay en tu corazón. Y por favor, te pido que seas sincera contigo misma. Tuya, compartiré mi corazón siempre contigo. Recuperar todo el tiempo perdido. Corazón, corazón.